Después de tantas especulaciones y algunas actualizaciones preocupantes, durante San Diego Comic Con fue publicado el tráiler de Teen Wolf The Movie. Hola que tal, soy Mijael Denichi y esto es un especial de Whippy TV sobre todo lo que sabemos de Teen Wolf The Movie. La película dirigida por Russell Mulcahy y escrita por Jeff Davis, traerá de vuelta a los adorados seres sobrenaturales de la serie de MTV de 2011 a la gran pantalla. El tráiler confirma la reaparición de varios miembros favoritos del reparto, como Tyler Poisey, como Scott McHaw, Tyler Hoekilin, como Derek Hale, Shelley Hennig, como Malia Tate, y no solo esto, sino que también se revela el regreso de The Oni, los principales antagonistas de la tercera temporada. También regresan Colton Hayes, Dylan Spayberry, Ian Bowen y Linda Nashmi, entre otros. El regreso más sorprendente se revela al final del tráiler con Crystal Red como Alison Argent, quien vio su final en la tercera temporada de la serie. Lamentablemente, Dylan O'Brien no regresará en Teen Wolf The Movie. Por cierto, en lugar de realizar otra temporada de la serie, Paramount Plus ha decidido utilizarla como trampolín para una nueva producción, llamada Wolf Pack. Dicha serie no tiene ninguna relación con Teen Wolf, y de hecho se basa en una serie de novelas del autor canadiense, Edo Van Belkamp. La fecha de estreno de Teen Wolf The Movie será el 15 de octubre por Paramount Plus, al menos en Estados Unidos, pero es probable que la fecha de estreno en Latinoamérica sea simultánea o muy cercana. Yo soy Mijael Lenichi y nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete al canal!